Bueno, hace 24 horas, Alejandro, nos enterábamos de lo que pasó con el litio. Se decretó inválida la licitación que se había hecho. Mucha polémica en torno a esta licitación que le había sido adjudicada a la empresa Soquimich. Este lunes fue el propio gobierno que envió a conocer que el proceso había quedado anulado por incumplimiento en las bases de licitación. El hecho provocó además que el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, que era el rostro de la licitación, presentara su renuncia y declaró que fue una licitación, en definitiva, inválida. Se optó en uso de las atribuciones que le corresponde al CEL de conformidad a la normativa vigente y considerando el estado en que se encontraba el proceso de licitación por declararlo inválido. A mí me corresponde asumir esa responsabilidad. Por ello, he puesto mi cargo a disposición del presidente de la República, quien ha decidido aceptar mi renuncia. De esta forma, el que fuera subsecretario de Minería Pablo Wagner presentó su renuncia este martes luego de que se diera a conocer el día de ayer por parte del gobierno la invalidación de la primera licitación de los contratos especiales de operación del litio que había sido adjudicada la semana pasada a Soquimich. El Comité Especial de Licitación, encabezado por el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, invalidó el proceso y declaró desierta la licitación luego de que se determinara que Soquimich incumplió las bases que establecían que los oferentes no podían tener litigios pendientes con el Estado. Por otra parte, el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, afirmó que para determinar responsabilidades era necesario realizar una investigación que aún no ha sido solicitada. Porque creemos que para los intereses del país y dado las situaciones jurídicas que la Comisión ha determinado es la Comisión la que ha establecido la invalidación del proceso y eso creo que va acompañado también para el interés superior del país de que podamos tener siempre ofertas que puedan ser lo más altas posibles por nuestros recursos naturales. La polémica por el litio no es algo que comenzó ahora sino que viene desde hace meses cuando se dio a conocer la noticia de que iría a licitación. Sin ir más lejos, en el mes de septiembre se dio a conocer una entrevista de la Universidad de Valparaíso al ministro de Economía, Pablo Longueira, en donde señaló que con el proceso de licitación del litio se estaba vendiendo Chile. Un mejor ejemplo que puedo decir del impacto social que ha tenido la minería y que un proyecto del litio lo va a generar finalmente en la localidad donde se establezca porque no podemos identificar hoy día, no estamos entregando un contrato para explotar ese yacimiento. Lo que estamos vendiendo Chile porque es el Estado el que autoriza a través de una licitación en la medida que me paguen un derecho a explotar. Al ser consultado el vocero de gobierno por un nuevo proceso de licitación a través de un proyecto de ley como lo han exigido parlamentarios de oposición Chadwick fue enfático al asegurar que no es una materia de ley. Ya con esta polémica instalada y con la anulación de la licitación de este mineral, varios parlamentarios salieron a dar su opinión con respecto a este tema, en donde algunos señalaron que es un bochorno internacional. Que tratáramos de abordarlo de manera distinta a lo que lo hizo el gobierno el gobierno no oyó y ahora se cayó esto. Esto tiene un costo para fuera internacional no me extrañaría que en algún medio internacional económico importante se resaltara esto como otro fracaso y lo asociaran incluso como se hizo con el tratamiento en la encuesta CACEN. Entonces eso va mellando la institucionalidad chilena. Aquí lo que hubo fue que una de las empresas no cumplió con los requisitos establecidos en la licitación y eso debió haber sido advertido por quienes organizaron esta licitación. Y eso es lo que ocurrió. No advirtieron y entonces hicieron las cosas mal los que hacen las cosas mal tienen que irse del gobierno porque si no las cosas no funcionan. Yo llamo a que se valore lo que ha sido el esfuerzo lo que ha hecho el subsecretario Wagner e insisto, si él o el equipo ha habido problemas respecto de las bases esto se hizo con absoluta transparencia nadie lo pone en duda que él mismo ponga su cargo a disposición me parece una noble forma de ejercer el servicio público. En tanto el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre Cristian Cuevas anunció que realizarán movilizaciones para impedir que el gobierno llame nuevamente a una licitación del litio señalando que puede concretarse el saqueo del siglo.